Curiosidades y más presenta La reacción de Karol Sevilla al ser exhibida roncando por Emilio Osorio. Los famosos cantantes Karol Sevilla y Emilio Osorio festejaron su primer aniversario como novios. Recordemos que antes de dar a conocer que eran novios ya habían tenido una relación amorosa antes. Fue el pasado 27 de julio cuando Emilio Osorio y Karol Sevilla confirmaron su romance a través de un video en TikTok, por lo que la pareja de famosos cantantes no desaprovechó la oportunidad para expresarse su gran amor en su primer aniversario de novios, compartiendo así románticas e inéditas fotos de ambos acompañados de unas tiernas palabras. Aunque no lo parezca, ya casi se cumple un año desde que Emilio Osorio y la cantante ex chica Disney Karol Sevilla emocionaron a todos sus fans al confirmar su noviazgo. Sin embargo, ambos cantantes ocuparon sus cuentas de Instagram para dedicarse románticas palabras para celebrar así su primer aniversario como novios. De hecho, la cantante y actriz Karol Sevilla fue la primera en recurrir a su cuenta de Instagram para celebrar así sus 365 días de amor al lado del hijo de Niurka Marcos, Emilio Osorio, agradeciéndole el estar en su vida y expresándole su gran amor. En este momento cumplo un año con este hombre Emilio Marcos, gracias por ser parte de mi vida, te amo y te odio, escribió Karol Sevilla junto a algunas fotos y un video que capturan su gran química y complicidad. Por lo cual, el hijo del productor Juan Osorio, Emilio, reaccionó diciéndole lo mucho que la ama. Te amo mi amor, vayan a mi perfil, si la quieren ver roncar, bye, felicidades, escribió Emilio Osorio así exhibiendo a su novia Karol Sevilla. Y tal como lo había prometido Emilio Osorio, expuso a su novia Karol Sevilla compartiendo un pequeño clip de ella roncando mientras dormía, además de un par de videos de ella bailando, aunque también incluyó algunas románticas fotos juntos. Te conocí hace 1076 días, el 26 de junio del 2019 y hoy estamos cumpliendo un año, un año después de una llamada a las 11 de la noche donde te dije que te extrañaba y que te invitaba a unas hamburguesas. Te amo, wey, gracias por no dejar de ser tú, tú conmigo. Fueron las románticas palabras que Emilio ocupó para compartir estas instantáneas. Y a pesar de haberle expuesto ante sus miles de fans, la cantante Karol Sevilla simplemente pidió que ambos sigan compartiendo muchísimos más momentos juntos. Te odio Marcos de Sevilla, sin duda quiero cumplir más años a tu lado, escribió la también actriz. ¿Y tú qué opinas de la forma en que se llevan este par de novios? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.